Música Buenos días, padre. Ven conmigo. ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi y que luego visitaste a Cristina. Tu conducta es inaceptable. Hijo, me... Me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo. No, padre. Tienes mi palabra. He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Medici. Necesito que se los entregues. Enseguida, padre. Vuelve conmigo cuando termines. ¡Es todo fresco! ¡Es todo bueno! ¡Suscríbete a mis salas! ¡No! ¡Nadello! ¡Fesce a espada! ¿Qué significa este baile del diablo? La teoría ha advertido que ciertos jóvenes han estado trepando por edificios de la ciudad como diversión. Aunque no es algo ilegal, recordad que esta ciudad es tan divertida solo hasta que alguien se quiebre algún hueso. Hola, Ezio. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo es siempre? Tengo una carta para meser Lorenzo. Me encargaré de que la reciba cuando regrese. ¿De dónde? Me temo que se ha ido a Vilacaregi, y no creo que vuelva al menos hasta mañana. Se lo diré a mi padre. ¿Qué pasa? ¿Está loco? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Vamos! Sigue así, hermanito. ¡Vísquero! Te preocupas demasiado, Giovanni. Francisco de Pazzi está en prisión. Ya no es una amenaza. ¿Te acuerdas de mi amigo, Ugarte? Buenos días, Gonfalonieri Alberti. Buenos días, joven. ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Echio, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Bueno, dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren. ¿Seguro, padre? Sí, ahora sí nos disculpas. Hasta otra ocasión, Echio. Hola, Claudia. ¿Qué tal estás? Bene. No tienes por qué ocultarme nada. Ay, es por ducho. ¿Qué le pasa? Creo que me es... infiel. ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas. ¿Y yo qué creía que eran mis amigas? Arpías. Estás mejor sin ellas. Yo le amaba. No, Claudia. Creías que le amabas. Quiero que sufra por lo que me ha hecho. Espera aquí. Tendré unas palabritas con él. Tendré unas palabritas con él. Carne, carne fresca. ¿Qué está haciendo? ¡Ducho! Es precioso. Tú te mereces solo lo mejor, amor mío. Pero, ¿qué pasa con Claudia? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore. ¡Oh, tunante! Ven, vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho mejor. ¡Oh, ducho! ¡Ey! ¡Lurido porco! ¡Echio, amigo mío! Paseando con esta putana. Estás insultando a Claudia. ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado. Y he oído lo que le has dicho. Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud. Le has roto el corazón. ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara. Los auditores habláis mucho. Pero cuando llega la hora de actuar... ¡Ah! ¡Laventarás haber abierto esa bocaza! ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Apártate de mi hermana! ¡Oh, vergonya! ¡Apártate de mi hermana! La guardia de la ciudad recluta voluntarios para patrullar los caminos y proteger la ciudad. ¿Por qué servir con los mercenarios cuando podéis defender el honor de la república? ¿Pero qué haces aquí, Petrucho? Deberías estar en la cama. Quiero esas plumas. ¿Para qué? Es un secreto. Si te las consigo, ¿volverás a entrar? Sí, lo prometo. Estimados clientes, yo solo tengo lo mejor. Además, pueden quedarse de mi palabra. Si no están satisfechos con su compra, no por una obra de arte. Estimados clientes, yo solo tengo lo mejor. Toma, como prometí. Gracias, hermano. Aún no me has dicho para qué las quieres. Ya te contaré. Buongiorno, Edzio. Buongiorno, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. No, claro que no. Da igual, tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven, es cerca de aquí. Se lo de tu pelea conviene. ¿Qué pelea? Por favor, no intentes jugar conmigo. Nos estaba calumniando. No podía consentirlo. Estoy segura de que lo estará pasando mal por las acusaciones contra su padre. Francesco de Pazzi puede ser muchas cosas y ninguna de ellas buena. Pero nunca lo creí capaz de cometer un asesinato. ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio. ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo. Es el único que tiene pruebas. Aún así, ojalá hubiese otra forma. No debes tener miedo. Todos quieren que se haga justicia. Es triste llegar a esta situación, pero ya pasará. Hemos llegado. Hola, Leonardo. Madonna, María. Este es mi hijo, Ezio. Molto honorato. L'honore mio. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición. Ya tengo aficiones. Non parlo de ballinas. Pero madre. ¿Vuelve usted a su casa? Sí, sí. Ezio, ayuda a Leonardo. ¿Quieres? Bien, Ezio. ¿A qué te dedicas? Está trabajando para su padre. Ah, ¿vas a ser banquero? Por ahora sí. ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad, me resulta difícil encasillarme. La pintura es hermosa, pero a menudo pienso que mi obra carece de, no sé, propósito. Sé que parece raro, pero quisiera contribuir con algo más práctico. Arquitectura, tal vez, o anatomía. No me basta con captar y entender. Quiero cambiar. Leonardo. Estoy convencida de que harás grandes cosas. Ringrazio, Madonna. Es muy amable. No me basta. No me olvides. No me siente. A ver. No, me siente. Mira. No me. No me siente. No. 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 ¡No soy nadie! ¡No pierdas tu tiempo conmigo! Gracias por tu ayuda, Ejo. No quiero distraerte más de tus otras obligaciones. Encantado de conocerte, Ezio. Espero que volvamos a darnos. ¿Y yo? ¡Hertura fresca de jornada! ¡Suscríbete al canal!